Con una meta de comercialización de más de 30 toneladas de productos pesqueros y acuícolas que serán ofertados con descuentos del 10 al 30 por ciento, inició el programa de Cuaresma 2015 en Michoacán. Les vamos a ofrecer lo tradicional, la tilapia, el filete de tilapia, quizá traigamos camarón, estamos negociando para traerlo del camarón, este, pescado de mar, pescado huachinango, pargo, robalo, que se irá a traer, pescado de segunda. En rueda de prensa se anunció la comercialización directa de 15 mil pescadores y 5 mil acuicultores con productos de agua dulce principalmente de la que Michoacán es líder con más de 200 mil hectáreas de espejo de agua. Tenemos 200 mil hectáreas de espejo de agua, nuestra base no es el mar, nuestra base de producción son aguas interiores, nuestros principales embalses son la presa del Infiernillo, la presa del Gallo, el lago de Pátzcuaro, el lago de Cuitseo, son los embalses, hay 31 embalses de importancia pesquera donde se realiza una pesca lucrativa, entonces hay 213 kilómetros de litorial en línea recta donde se realiza una pesca de mar. En Morelia, en coordinación con el ayuntamiento, se establecerán cinco puntos de venta, uno en manantiales, otro en la Secretaría de Educación, otro en el Bosque Coctemoc, así como en las oficinas del Registro Público de la Propiedad, además de que se dispondrá de una unidad móvil que recorrerá las oficinas de las diferentes dependencias que conforman el Gobierno del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.